Y arranca con la palma, 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 palma Muy bien ¿Y dónde está la palma? ¿Y dónde está la palma? Me envenenaste el silencio Se fue mi aire detrás de ti Me arrebataste hasta el suelo Tiraste y me rompí Y fue una bomba del tiempo Todo el dolor que dejaste aquí Pero después del irse dio De nuevo quieres derrumbar Lo que quedó de mí Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Y sin tu cura llegarte No te perdono ni quiero Nada más de ti Lo que tú recuerdo antes ¡Único! No voy a caer Otra vez llegaste Y dónde está la palma? Arriba vamos el deporte Y no es cuestión de egoísmo No fue tan fácil dejarte ir Quieras que juegue a lo mismo, correr detrás de ti De aquí si no me arrepiento, porque me llevo lo que aprendí A veces ganas perdiendo y no hay manera de fallar Si das como, como cantado damianero Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero Me siento oscura, acércate, no te perdono ni quiero Y nada más de ti, lo que en tu recuerdo, ande No voy a caer, otra vez llegas de esta luz Compadre, ciudad de Vida Vamos a ir, Loco Carretti Hazme los placeros, para Martínez San Carlos Nada más de ti, yo que en tu recuerdo, ande No voy a caer, otra vez llegas usted tarde Al final la vida pone cada quien en su lugar Eso es lo que pasa cuando tratas de tocar el fuego Los hijos prendidos Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero Y se tocó acercarte, no te perdono ni quiero Nada más de ti, yo que en tu recuerdo, ande No voy a caer, otra vez llegas usted tarde Único, famosito, las únicas, gruacho Simplemente también dirás ¡Bueno! ¡Decidiste dejarme!